El comedor universitario Monseñor Enrique Angelelli te espera para que disfrutes del auténtico sabor en tus almuerzos. Con los mejores ingredientes, una cálida atención y excelente servicio en tu mesa, apostamos a que tu nutrición sea rica, saludable, de calidad y a un precio inigualable. Comedor Universitario Monseñor Enrique Angelelli, donde comer y compartir con tus amigos es una experiencia nutritiva y económica. La UNLAR, que construimos juntos.